¡Suscríbete al canal! ¿En qué otro jugador te gustaría que venga? Y hay que ver, hay que ver. Está ese Pérez García que cuando jugó contra nosotros en cancha de Tigre nos volvió locos. Parece que es buen jugador, si bien ese Pérez García también puede ir. ¿Y con la llegada de Yepes cómo lo ves? Bien, bien. ¿En qué otro jugador te gustaría que cambie? ¿El arquero, por ejemplo? No, no. ¿Cómo vamos a cambiar a Anto Rico? Anto Rico es el único que no cambiaría con el orden juez. Sin embargo, se cambió en el partido de la Copa Argentina. Y casi no fue. ¿A Anto Rico no lo sacamos? No, a Anto Rico no lo sacamos. Para nada, ni para los amistosos, ni para entrenar lo saco a Anto Rico. ¿No sentís la ausencia de Piati en el equipo? Sí, se siente un poco, pero igual los pibes dejan todos los bancos, los bancos a todos. ¿Bangás a todos? Sí, sí, sí. Igual a muchos no se le puede pedir porque dieron todos igual en la Copa. Dieron todos, sí. Bueno, si viene Piati sería una ayuda muy importante. Antes que venga cualquier jugador, prefiero a Piati. ¿Vos querés a Piati? Sí, sí. ¿Y a Ajepe cómo lo ves con la llegada del equipo? ¿Quién? A Ajepe. A Ajepe y bueno, espero que cumpla. Qué sé yo. A mí me gusta también. Igual la defensa la van con Kahneman, van con la gente del club. Me gusta la gente del club. No, no estoy de acuerdo igual con lo que piensa Piati es fundamental en este equipo. ¿Por qué? Me gusta Piati. Porque sí, porque falta gol primero, porque falta desequilibrio, porque falta jugada, porque falta nada, falta todo. ¿Vos sé que el jugador indicado para que vuelva es Piati? Sí, es Piati. Es Piati. Sin dudas, sin dudas. ¿Y Jeppe? ¿Cómo lo viste cuando llegó? Jeppe, me gusta. Me gusta, sí. Me gusta. Mucho. ¿Qué es lo que le falta a San Lorenzo para el Mundial del Club? Si bien estamos a tres meses y hay tiempo todavía, ¿no? Pero... Le falta Piati al equipo. ¿Vos querés a Piati? Le falta Piati, sí, sí, sí. Todo el mundo, el Correa no va a estar más, pero bueno. Le falta a Piati. Así se dice y estaría espectacular que vuelva. ¿Por qué? Es espectacular. Porque ese gran jugador, ese desequilibriador que tuvo San Lorenzo en los últimos tiempos, que estaría buenísimo que venga. ¿Vos nos traigás a Piati? Estaría bueno que vuelva, porque se nota la diferencia. ¿Se nota mucho? Sí, sí. Cuando estaba en la cancha, hacía jugada. Sí, sí. ¿Y con la llegada de Jeppe, cómo lo viste vos la llegada de Jeppe? Y ojalá que mejore la defensa. Falta. ¿La ves floja? Un poquito, porque se fue Gentiletti. Yo lo pudié montar, Gentiletti. Lo estás extrañando ahora, ¿no? Sí, sí, la puteada Gentiletti. Decíle perdón a Gentiletti, entonces. No, bueno, ahora... Perdón, Gentiletti, sí. Fuiste lo perdón que tuvimos. Perdón. No, no, pero Gentiletti se nota, se nota que falta, falta la defensa. ¿Cómo lo ves? Porque allá no juegan. El tiempo que juega Salón San Mundial del Club y no juegan. ¿Te gustaría que vuelva? Sí, olvidate. Y sí, tiene que jugar. Tenemos a Piatti. Traigan ustedes. Sí, más vale. Falta Piatti. Y si no fuera a Piatti, ¿qué otro jugador le gustaría traer? Dicen que van a traer al de Tigre, a Pérez García, pero está en México, chavos. Sí. Y van a traer a Pérez García. Hay que ver, no, pero él tiene que volver. ¿Vos querés que vuelva a Piatti? Sí. Decimos ahora que va a jugar con el Milan, antes del Mundial del Club. En febrero va a jugar con el Atlético de Madrid, con el Barcelona y con la Lazio. O sea que querés a Piatti entonces. Sí, Piatti. Y sí, porque es una componente para el Pipi. Yo creo que el Pipi está haciendo todo solo y necesita de Piatti porque es una ayuda que tiene ahí arriba. ¿Y Jeppe cómo lo viste cuando lleva al club? Y la verdad que le da experiencia al grupo. Tiene mucho partido, tuvo mundiales, todo. Tiene mucha experiencia, así que abajo va a servir. Fundamental, Nacho. Para el equipo es fundamental. ¿Por qué? Y creo que estamos, ganamos la Libertadores y el campeonato pasado gracias a él. Somos a Piatti. Y si no, vendría a Piatti. ¿Qué otro jugador querés que venga? Piatti. No, creo que no existe otro jugador. ¿No hay otro jugador? Nadie tiene la sangre que puso él para jugar. ¿Y vos? Piatti. Piatti. No, no, no. Porque tiene un toque distinto también. ¿O no? ¿Le da una magia distinta al equipo así vos? Magia al equipo, obvio. ¿Y de Jeppe? ¿Cómo lo vieron la llegada? Esperemos que se ponga a punto para poder aportar al equipo. Colombiano que viene a Argentina, colombiano que juega bien. Eso. Colombiano que juega bien. Gracias. Yo creo que Jeppe va a ser fundamental en la defensa. ¿Por qué? ¿No ves bien la defensa? Media floja, aparte tiene experiencia mundial atrás. Lo voy a ver bien a Jeppe. ¿Y sabe lo tenés? O peda los colombianos. ¿Bien ahí? Muy bien. Gracias, chicos, eh. No, de nada. Adiós. 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 Adiós.